qué onda gente cómo andan vamos a ver vamos a ver qué jugamos buenas mi amor hola cómo andan cómo andan qué onda crack saludos al Sanchón queremos a weñito no juegan counter qué onda crack vámonos al Minecraft Sánchez Carlos vámonos al Minecraft o qué estamos bueno ya tengo como tres días sin subir video aquí con problemas buenas noches Miguel Manuel perdón Manuel estoy ciego se escucha el juego se escucha mi voz quiero que me que me ayuden con eso porfis todavía no configuro bien esta onda Simón un Minecraft el Pit Morales juegas Minecraft estaba viciando el CSGO se pone bien competitivo esta madre se ve bien malo pero se pone bien competitivo también podríamos checar canales de ustedes porque muchos de aquí tienen canales mejores que el mío y podríamos checar a ver qué tal escucha el juego no sé si me pueden decir nada más le baje la música al juego dice Sanchón hola Kimberly cómo andas y el Sergio tu guato guapo ya le baje al juego a ver si ya se me escuchó por favor también a ver si si me represento mi canal a la madre si me represento mi canal de Twitch si les gusta si gustan seguirme mi canal de Twitch ¿puedo hacer algún cut? si el Modern Warfare también el Black Ops 2 el Black Ops 2 lo tenía pirata dice podrás checar el server que te comenté por Insta oh sí es que me me recomiendan muchos servers que la versión esta y no he tenido chance de checarlos pero sí tengo que hacer una serie de Minecraft tengo muchas ideas ahorita y no hago nada todavía tienes tu PC que compraste en Digital Life si es la que estoy usando ahora mismo es la PC que compraste en Digital Life el Sergio Sergio loquillo como se la están pasando en 40 a ver ya estamos ya estoy a unas 50 horas de monetizar el canal a ver si me lo aceptan y si no pues no puedo no puedo jugar y leer los comentarios justificando que sea bien malo pues no sé de aquí que jueguen podemos jugar algo si quieren los que están viendo si quieren jugar Fortnite si quieren jugar algo has pensado has pensado una colaboración con Culiacán Games ya le dije al wey que quiere grabemos algo pero no quiere el wey lo que se dice lo que se dice es que no que se ha no 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 siganme ah ya vieron la playstation 5 esta bien fea a la vez digo el Xbox One tambien es el Xbox One el Xbox Series X tambien esta feo pero el playstation si se paso lanza suena fuerte la cara ¿le bajo todavia? si no me importa como si hola tengo la fuente de poder activa y ya no quiero gastar mi platita comprando otro case no te entendí que es activa es una marca de fuentes de poder o que onda? escribiste mal ehh pensi que estaba rica al chile se me hace mas bonito el Xbox mas elegante aca cuadradito negro mas pequeño el pinche playstation 5 esta todo raro digo no esta mal pero si si le hace falta creo yo mas diseño mas aunque mire una version de Spiderman de Miles Morales y esta esta bien perra oh p***** ah bueno p***** es un refri si para mire muchos memes que pareciera refri pinches bots pero estaba viendo que de hecho mide mide menos que el playstation en futuros hoy a karmaland si ya mire solicitud fantasma también a karmaland a ver podemos concentrar en el juego en primer lugar lleva 357 p***** lo levanto a karmaland a karmaland muy tarde como para ser directo no yo no me hace un video de acusación de drivers es que pues a esta hora esta en silencio la casa pues y me dije como 3 veces pues y por eso elegí esta hora para ser directo hace un video de acusación de drivers de Verizon pensaba ser uno muchos me piden que les enseñe a instalar los drivers a la adrenalina pues lo voy a hacer un tutorial pequeño unos 3 minutos pero esta bien pelado que no se uy 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 bueno bueno porque no juegas que te da roleplay ehhh no lo he visto no se de que vale bueno si se que es el roleplay pero no he visto ningun youtuber fíjense de que te da el roleplay mita madre hola pana que onda que onda pana uy uy perro me mata y me voy me voy al forno les voy a enseñar que juegos tengo por si quieren si le esta aburriendo el counter o si no juegan counter que piensa de la nueva actualizacion de mira actualizacion de Fortnite ese fue dicen que estuvo bien perra pero me la perdí traia aqui unos problemillas y no pude no tenia la computadora a la mano para verla me perdí la de Travis Scott me perdí la colaboracion con Star Wars la de Batman me perdió casi todas las colaboraciones de Fortnite y los eventos a ver esos son los juegos que tengo acabo de instalar el 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 Batman Arkham Knight ya me lo pase que que pueden que quieren que juegue a ver o que quieren jugar vamos al GTA vamonos al GTA ok que estuvo el 100 estuvo el 100 si supe que era algo como del que hubo un tsunami o algo asi que la zona ahora era un tsunami estuvo de hecho no se si ocupo actualizacion no le he actualizado no le he actualizado el el Fortnite también quiero ir a Twitch porque en Twitch puedes poner música es esta perro aquí aquí no puedo poner música o si puedo poner música sin copyright a ver todos aqui alcanzaron a agarrar el GTA gratis de épica estoy pensando hacer un video sobre trucos o tips sencillos para el GTA 5 como van en para cuando vas empezando perdón que son muy útiles porque he visto que hay mucho mucho jugador nuevo que está bien perdido en esto del GTA Online unos consejos para crecer en Youtube osea es como hablar de éxito pues no siento que que pueda hablar de de crecer en Youtube digo apenas tengo mil suscriptores pero consejos es la edición las miniaturas y y tratar de ser tu mismo yo en los videos me escucho bien mamon wey al chile no ese no soy yo y estaba buscando eso pues intentar intentar ser lo mas parecido a lo que a como soy yo en los videos no fingir tanto de hecho hay un suscriptor que se llama Darío que tiene un canal uff uff mi canal se queda pendejo al lado del canal de él y tiene como 100 suscriptores creo es que también siento eso que muchos de aquí pues hacen tienen canales buenos y piensan que la gente los va a ver porque si pues les tienen que dar siento que si tu tienes un canal tienes que darle difusión compartirlo en páginas de Facebook no hacer spam no hacer spam masivo a esas madres si esta bien culera pero si darle difusión ahí de donde eres soy de culiacán sinaloa méxico de donde eres tu Lo que si miré del PS5 es que va a salir el gta 5 para las nuevas consolas también El gta 5 no se va a morir, van a ver, van a ver, el juego Estaba viendo rumores de que va a salir el gta 6 hasta 2024, ¿ustedes creen? Hay gta 5 para el rato Para el rato Voy a ir Recuerda que se ha caído Y no le parece Yo siento yo que sí, que es más rápido Te vas al modo historia, lo cargan chinga Y ya te vas al modo online, lo cargan chinga Saludos desde España No seas mamón, güey, eres de Aguaruto Jálense al Minecraft En directo Con 10 personas viendo Pero el gta 5 iba a ser Expandido o algo así, ¿no? Creo que también miré eso Que iban a meter ahora sí en esta nueva generación Los DLC del modo historia Los que nunca llegaron No sé si alguien recuerda eso Que el gta 5 iba a tener DLC del modo historia Y pura madre, nunca llegaron Jálense pues Pónganse de acuerdo tú y el Carlitos Y vámonos a Discord si quieren También el Pug, el Puggy lo pusieron gratis Un tiempo Y a mitad de precio Quería traer un video de eso Pero pues ya Pues ya Todos sabían que estaba gratis el Pug Y no es como que un juego que puedas descargar Todo el mundo Está bien pesado el pinche juego Y está medio exigente No está exigente Está mal optimizado Esa es la palabra GTA 5 es el juego que está en más plataformas Claro que sí También Minecraft Y Skyrim Minecraft, Skyrim, GTA 5 Nomás le falta Mobile Es cierto Nomás le falta Mobile También Tarda un chingo en entrar online Y no es como que no Me frustra Alguien de aquí no tiene PC Gamer para jugar Al menos No sé Fortnite o Brajala Podemos echar unas retas de Brajala Ese juego Cualquier computadora lo corre Y no soy acá un Pro Pero sí me considero Bastante bueno Sí me la pelan todos aquí Nomás le falta Mobile Le falta mobile Ok Alguien conoce Brajala Aquí en el público Los 11 espectadores que tengo Saludos bro Vaya doli La homosexualidad no existe Son los papás Exacto Son los papás Esta chingadera ¿Por qué te arrepentó? A ver Este es un trucazo Le picas al FF4 Le picas que no Y a veces Entra más rápido Sin mamadas Sin mamadas Un día voy a hacer un video En el video De 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 trucos para el GTA V Voy a poner eso Porque si funciona No sé si pueden ver Acá abajo Está Un circulito Naranja girando Cuando ese circulito Este blanco Ustedes le dan Alfe F4 Así Y le dan que no Cuando aparezca Si o no Le dan que no Y les juro Que entra más rápido Se los juro Se puede en tostadora El Brajala Si El Brajala Se puede en tostadora Hasta va a salir Para móviles Búsquenlo en la Steam Es como un Smash Como un Super Smash Bros Pero para pobres Así Y está Está entretenido De hecho Vamos a hacer una reta Si el que me gane Le doy Un pase de batalla De un juego Como lo ven Yo tengo El Brajala Dice este bate Este min ya me va a ganar De hecho Tengo pensado Hacer un directo Viendo los canales De ustedes Otro directo Haciendo eso Jugando un juego Donde podamos combatir Ustedes contra mi Y el que gane Le doy algo Borra System 32 Bro Jajaja Más perra la PC No pinche GTA Ya tardó un rato Mira Ahí está el círculo blanco No sé si lo vean Y le dan al CF4 Y se esperan A que cargue acá abajo El sí o el no Y le pican que no Y ven Carga más rápido Se los dije Se los dije Perros Tenía razón Hola ¿Qué PC tenés? ¿Qué características? Pues mira En el canal Puedes checar Tengo un Ryzen 3400G La 1650 Super 16 GB de RAM Y 700 GB 240 GB en SSD Y 500 GB en disco No es tan duro No es tan duro Ah no mames si me dan lagazos El T5 stream Ah ya me acuerdo De ese soy malísimo Lo ponte a practicar bro Y cuando haga el directo Desde el Valhalla Porque A ver si te puedes ganar unos pavos Este es el avión chinga, chinga principiantes lo agarro, como puedes saber, es más fácil de jugadores de nivel bajo es más alto, te la hace tirar 104 lo vaciamos lo siento, un poquito la guiador mira con mucho lag, lo siento mucho a ver pinche GTA tardó un putal en abrir y se me vea todo laggeado me encanta, me encanta, me encanta de aquí deben ver mis habilidades en el Brawlhalla para que vean viene ahí, alta PC ¿cuál es tu PC? ahorita lo que quiero es cambiarle el flujo de aire a banda porque se calienta un chingo tengo que tener el aire prendido porque si no se calienta un chingo porque le falta ventilador es realmente peor a ver el Ben 10 mirámonos a las Rankeds, así, al competitivo en chinga en chinga se ve muy laggeado ya se, ya se, se ve pinche GTA parda un huevo en abrir y sale todo trabado 3, 2, 1, Brawlhalla si yo gano también soy gay aquí está, no, mi arma buena, mi arma buena ahora se mueve para la lava me está metiendo unas chingas Y estoy a un toque Un toque me mando Y ya vale A ver, a ver No mames que lo mato No me matem nada No me matem nada Aaaaaah Está muerto Puta madre Puta Puta Te vas a repiar, yo la dané ¿Sin transmitir se ve bien el GTA? No hombre, el GTA se ve hermoso sin transmitir Pero tengo que configurar bien el pinche OS Yo transmitir también, creo que era el pinche Halo Reach y se entraba también con la... Tengo que configurar bien ese pedo antes de transferir el Twitch Aunque no quiero pagar después Pero si GTA, con esta gráfica, el entrenador juega Y... si me... si me ha ganado el Gade que va a chial... Y... si me... si me ha ganado el Gade que va a chial... Si tuviera la oportunidad de crear un videojuego... ¿De qué sería? ¿De qué sería si creas? Si yo... Pudiera crear un videojuego... No sé, algún tipo... Algún juego tipo Dark Souls, así... Así... Pues... ¿Qué sería? ¿Copiado al Dark Souls? La edad media, ustedes saben... Dragones, ese pedo... Como un RPG... El mundo abierto acá, perrón... Y... me maté solo, no mames... No mames... no mames... No mames... Ya, pues no cuenta... Dije, si me mata soy gay... No, me mató, me maté yo... ¿Qué gráfica tienes? Tengo una 16.50 Super, bro... De 4 GB... A ver, pues vámonos al Valorant... ¿Les gusta el Valorant? ¿Les gusta el Valorant? Mmm... que original xd es que tuvimos ustedes que que juego crearían a ver si tuviera la oportunidad de crear un juego tuvieran todo el presupuesto tuvieran todo otro shooter otro 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 battle royal forma y dos a lo mejor no has jugado dauntless aquí está el dauntless pero no tengo compas para jugar dauntless también éste lo está jugando el cyclone si lo conozcan está perdón está perdón si dale al valorante el valorante se pone bien competitivo es un estrés de estresas jugando pinches quien de aquí juega valorant armamos un ahorita un escuadrón o un dúo de valorante bro que tal jala el raíz en 35 3400g en hello rich no hello rich te lo mira en 1600 por 900 te lo jala 60 fps acá perrón en 1080 si hay tirones hasta de 55 y así pero si está muy disfrutable y si no grabas y no transmite ni nada perfecto te va a dejar los risos perfecto algo de terror ya que hay pocos en verdad que asustan algo como deep space bioshock o pt papa que es pt papa yo creería un fifa no mames neta carlos pendejo no tengo problemas con los que juegan fifa pero es que se me hace una pendejada el mismo juego cada año no juega forma y si juego forma de esta noche a la partida del fornay soy bien bueno siento yo que tengo una puntería pero soy supermanco para construir la partida del fornay es el finance finance and freddys lo jugué en su tiempo ya no supe que pasó con la historia y lo jugué creo que hasta el 3 ya el 4 y 5 se me hicieron jaladas ya no supe que onda con la historia y pues ahí lo dejé va bro es que me acabo de pedir un ensamble con ese procesador y me vi todos tus vídeos la neta a ver si cuando me llega nos echamos unas partidas ya estás qué gráfica tienes una 16 50 super bro otra vez partida encontrada es el silent hill que salió hace un chingo los silent hill le tenía pensado comprarme los silent hill y los outlast para mi novia que le gustan los juegos de miedo y me ganaron a la jet puta madre se creen que ya no soy lo que era pero me sé todos los trucos lo bueno que grabé esa parte de desprecio hacia fifa el fifa está chilo pero es que no no me gustan en sí los juegos de deportes no sé si está por aquí pero un suscriptor me preguntó cómo iba el arc con este procesador va pésimo el arc está infumable con este procesador me lo compré y lo lo regrese no pase ni la hora jugando porque lo regrese el steam y me chinga tu madre arc no jalas y pues ya que lo regaló la epic pues ya me imagínense que lo hubiera comprado de la semana lo regala la epic aprovecha bien el venido por algo lo uso como ese juego de donde había un ingeniero un feto un ira madre que parece caca no es tan grande es que te hacen cagar para dentro no sé cuál hablas re que es re es que tú prefieres practicarlo verdad pues prefiero mil veces salir a jugar fútbol con los vagabundos de la cuadra a jugar fifa lo siento mucho pero bueno si es que jugar fifa apenas con compas pues jugarlo tú solo se me hace súper súper raro jugar fifa que es re r pero pues ya me fallo porque ah 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 descansa si crei que se me puso the a dirán que fue lag 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 mucho lag eh se mira super lag ah super lag eh Ahora vamos a abandonar a mis compillas. ¿Por qué? Ay. Ah, es que tenía abierto el counter, raza. No me acordaba de su pinche madre. Ay, no. Streamer profesional. ¿Cómo la ven? Es que según yo tengo todo bien puesto aquí en el OBS y me anda fallando. Está laguadísimo el stream. No le creas. Se ve lag. Outla lo puedes conseguir gratis. ¿Cómo lo consigo gratis? Dime. Bájale calidad al juego. Es que no es el juego. No es el juego, bro. Es que no sé qué pasa con el stream. A ver si ustedes me ayudan a que watchen. Aquí está. CBR, el códec de NVIDIA, 3500 de... Pues es mi internet, lo tengo en calidad y en high. Todo aquí se me hace que está bien. Así que no sé qué puede ser el internet. A ver, ¿cómo arreglamos este pedo? Liberando RAM. 803, madre. A ver, no sé qué onda con esto. Ahora vamos a poner el Minecraft. Para calar este pedo de lag. A lo mejor es el internet, no? Y yo viendo aquí el OBS. Pero creo que es 80 MB, si me jala para el stream. Vamos a jugar un pinche Sky Wars. Para mí, ¿qué es el net? A lo mejor. Estoy pensando que sí, a lo mejor sí es el internet. ¿Se ve la guiada? Ahorita que se ve. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a levantar. No, no, no. No, no, no. También he querido hacer un video del Minecraft, de este Minecraft, porque la gente es super Minecraft, de verdad, aquí ganas porque ganas, tan cabrón perder aquí en el Skyward. Unas flechitas, se ve con lag, a ver, se ve me dice. Se ve bien, perfecto bro, ok, vamos con una de micro mientras platicamos. Oiga un cofre. Tama de oro. Y yo diciendo que aquí las... Y puta madre, puta... Ay Dios, ay Dios. Me salvé, me salvé, me salvé. Es que no puedo estar viendo el chat y jugando a la vez. Me lleva la chingada, a ver, otra vez, otra vez. Pelado, easy, easy. Mira aquí el vato... Ya, chingada, se ha armado. Además de dejar de ver un ratito el chat, para poder llegar al centro a salvo y no caerme. A ver, poquito a poquito. Ese vato lo cargan a... Puro putazo. Ah, guacharon eso bien vergas al vato. Qué güey, qué güey, qué güey. Qué güey. Me quería quemar, puñetas. Una salita... Ya con las salitas ya chingaste. Ahí viene, ahí viene. Ya se va a tonda con todo, anda chacaleándose a todos. Me bailaste, me bailaste. Ah, se cayó. Oh, guachan el poder de las alas. Ah, se mató, estoy imbécil. Ahí viene otro, ahí viene otro. Trae armadura y trae espada encantada y se va. Les digo que la gente es bien manca. Guachan, guachan el poder de las alitas. Y me gasté las alas y este cazón me va a matar. Y me mató a rato. Uh, me la peló. Ah, qué pendejo. Ya, ven. Está bien pelado ganar aquí. Easy. ¿Algún día piensas estudiar la preparatoria? Sí, carna. Algún día. No, yo no saqué ni la primaria, güey. Este vato me envía droga en la raza. Y aquí el Culiacán Games lo puede confirmar porque íbamos juntos. Es que eres bien bueno, güey. ¿Ya vieron? Está bien pelado ganar aquí. Prueba el GTA. Ya probé el GTA y se ve todo lagueado. Voy a arreglar eso antes de lo de Twitch. Voy a arreglar eso para poder jugar bien el GTA. Ya había probado el Pug y el Pug se mira bien en el stream. Pero tengo el Pug Lite y esa madre nadie lo juega. Lack, lack. Date una vuelta en el server. Oh, cierto, otro server, bro. Es que no tengo... Sí tengo instalado el Minecraft de Java, pero es que son... Tengo... No me acuerdo qué versión me dijiste. Tengo un montón de versiones, un montón de servers. No me he dado la oportunidad de probar sus servers, como que me han dicho. ¿Cómo descargo el Minecraft Pocket? Saluda, güey, por eso estoy aquí. ¿Qué te va a saludar, Cristo? ¿Eres gay? Confirmo, no hizo la primaria. ¡Uf, sus! El Minecraft Pocket. Es que hace mucho que no juego en teléfono porque... Lo compré en oferta al Microsoft de móvil. Y ya no supe qué onda porque... Me acuerdo que antes tenía que andarlo descargando a pirata y la madre cada semana. Te va a salir una actualización, te lo tenías que andar buscando. Ah, no, creo que... Ya no te lo puede descargar pirata. Creo que ahora pide autorización de licencia o una mamada así. Por eso la racita ya dejó de piratear el Minecraft. 1.8. Envíos a domicilio por esto del COVID. Vamos a jugar otra de Skyward para que vean. Pero ahora sí bien jugada porque ahorita no agarré ni armadura ni nada. Se me da parcuridad. Se me da parcuridad. A tomar. Qué bonito el saludo. Cristo, no te voy a saludar, Cristo. ¡Ah, Cristo! No me tiras, Cristo. Un besito. Tira, tira. En directa. La pendejes. Puta, ay dios No, 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 ¿saben qué? Ya, ya Vámonos al Fortnite Wey, que Tus shaders, wey, que rollo Están chilos los shaders, wey, en el canal de Gameplays, ahí lo tengo, ahí tengo los Los shaders Por si los quieres, wey Les voy a mostrar algo rápido Antes de irnos al Fortnite Haz colaboración Con el Culiacán Games, ya le dije Pero es bien gay, mira, un suscriptor más, como la ven Watch bien, estamos A 60 y, no A 50 y A 46 46, veis el ingeniero aquí, no sabe ni contar Eh Para monetizar Dos de IQ Entonces fue, estoy viendo Si me monetiza en el canal Porque siento yo Que no me lo van a monetizar No sé por qué lo presiento Y pues Pues eso Ahora, empezamos al Fortnite Vámonos al Fortnite Estuvo bien, mamón a la muerte del Minecraft Estuvo bien, mamón a la muerte del Minecraft Güey, neta, neta Me pongo a jugar Me están viendo Y no, hombre Puras cagadas Puras cagadas Pero estoy yo solo aquí en la noche Y no, hombre, pinche pro acá Puro hitshot En el Headshot Headshot En el Counter En el Minecraft Acá Puros 360 Si la madre Pero no me está viendo aquí O mi hermana O mi novia Me está viendo jugar Y ya Todo se va a la mierda Igual pasa con los streams Dice ¿Cuál inge? Si ni terminaste la carrera Es cierto No terminé la carrera Pero porque me voy a cambiar Güey Me voy a cambiar a Ingeniería de software O informática Una de esas dos Bestia Esa arma De espada Está igual que la del juego De Soul Knight Solo que esta espada Saca una onda ¿De qué estás hablando, bro? O sea, ¿Cómo lo puedo descargar Para la PC? Ah, el Minecraft Pocket Es que ya no se llama Pocket Se llama Bedrock Que es el que estaba jugando ahorita Y descargarlo gratis No sé si se puede, bro Te lo puedes encontrar En el mercado libre, güey En 80 pesos En 15 Yo lo compré en 15 pesos Pero con esto del boom Del Minecraft Lo subieron otra vez Como 80 baros Pero pues 80 baros Está bien Pues comparado a A los 150 O 300 pesos Que cuesta Así que yo te lo recomiendo Que lo busques En Mercado Libre Pregúntale a Cristo ¿Cómo le fue? Cállate Se están peleando Inválidos En el chat Pero también Cuando lleguemos A los 500 suscriptores En el canal de Gameplay Voy a sortear Más cuentas de Minecraft Porque nadie quiso La cuenta de Minecraft Todos querían monedas Que para el Roblox Y así No hay pedo bro Prácticamente lo mismo Con monetización O no Ya sabes Cómo está YouTube Es más fácil vender Bonice Que la monetización De YouTube Es cierto Pero no sé Como que me hacía ilusión Pues La monetización Yo sé que no voy a ganar nada Con 200 vistas Y así Pero No sé Tú sabes Será como que Un logro En todo modo Le voy a seguir dando Quiero ser el especial Mil suscriptores Lo estoy pensando Tengo chingos de videos Por hacer Ideas Y no hago nada Así soy Dice Oh Yo también quiero estudiar Ingeniería de software Pues si es que Mi Están Haciendo el mantenimiento Ya Creo que si va Si mod Están haciendo el mantenimiento Mipex Mipex Pues ahí están estos juegos A ver Que quieren Que quieren ver Regala skins Del Fortnite Yo le entro al Fortnite Juego en el phone Regala skins Se pueden regalar Ah si se pueden regalar skins No me acordaba Los regalos del Fortnite También Si algún ganador Del sorteo Quiere un skin Se la Se la doy No pasa nada Vamos al CSGO Otra vez Yo quiero entrar Pero no puedo Cállate Cristo Cállate Hay actualización A la una Aprovecha La cuarentena Por burro Juega Apex Es cierto Pero a lo mejor Apex también se me va Con lag A ver Bojo una De CSGO Y si Y nos vamos al Apex El Halo O también Les gusta el Halo A ver Contesten ahí Si o no En el Halo Y en el Xbox Uff Les faltaban manos Para pelar Mener A ver Vamos a poner una bien Una de Desactivar la bomba Y la madre Ahorita regalas No Ahorita no Oye Con otro Ego money Yo creo que Para mañana Completamos Las horas De visualización Y ya pido La monetización Y a ver Cuanto tarda En acertarla O en rechazarla O que La huevo Te estás volviendo Un verdadero youtuber Tener un chingo De ideas O no hacerlas Ya te veo Como el máximo Influencer Es que si Me vienen las ideas De Estoy haciendo El video De 5 ventajas De jugar en consolas Quiero hacer El especial De mil suscriptores Quiero hacer Los trucos Del GTA Quiero hacer El video De Minecraft Quiero hacer Un video De Fortnite Porque Alcantrenos No he ganado Ni una sola partida Del Fortnite En esta temporada Así de Mala suerte Pero así Pinche mala suerte Que quedo en segundo Y me tocan Puros tryhards Bien pasados De lanza Y chingo de ideas Tengo un chingo de ideas Y no hago nada Jalo 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 Historia Confirmo Jalo 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 a mí por lo menos a mí se hace feo no sé cómo que le quisieron dar ese toque elegante pero no 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 está feo está feo y luego está más está enorme el xbox series x se me hacía grande esta mano está más grande un poquito más rápido entonces pues no 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 lo que sí me llamó la atención le digo con ya con con edición especial ya se ve mejor mire el de el playstation 5 de maíz morales se miraba muy bien muy muy bien campaña entonces cualquier multijugador cuando revelas tu identidad cuando muestras tu cara guapo pues he querido poner una webcam para hacer los stream en twitch aún me falta todavía por unas cumbias quiero poner música pero no me la quiero jugar con esto por eso quiero irme a twitch hacer los directos campaña quien será el hombre que está detrás de la pantalla a detener a detener un porte y carlos mamón multijugador el ee El PlayStation 5 se parece al 3, la primera edición. Ah, sí, mira, fíjate, no había pensado así, pero sí, es cierto, se parece a la PlayStation 3, más o menos. Dile a tu novia que salude. Ahorita aquí no está mi novia, pero pues a la siguiente, Cristo. Ahora que hablas del PlayStation 5, no, ñeñes, soy muy bien rompido, gracias a mí. Memes, fanarts, turbios, eso es lo que amo y me da miedo de internet, es cierto. Apenas iba, no se acababa la conferencia esta de PlayStation y ya había un chingo de memes y un chingo de mamadas. Multi, quiero ver tu habilidad. Eh, wey, aquí es diferente que en consola, wey. En consola tienes autoapuntado, está más a gusto. Aquí quedé en último las primeras, ¿qué? 15 partidas. Hasta pensé en regresar al pinche juego en Steam. No es nada, nada que ver con Xbox. Y los que tengan Halo Reach en Xbox y en PC, me van a, me van a confirmar para que vean. En PC es otro pedo. Es otro pedo, es otro pedo. También por eso juego CSGO, porque el CSGO te ayuda mucho con los reflejos y con esto de la puntería. Después de jugar CSGO, mejorar la puntería en el Apex, mejor... Ah, ya vamos a jugar Apex, no, no, perdón. Mejorar la puntería del Fortnite y de todos. Buenas noches, Cristo. Soy, soy novia del Heide. Ahí está, Cristo, tu respuesta, wey. Hola, guapa. Hola, guapo. Pues con, con el, dale un control, wey. Ah, pues le, le conectas un control y te lleva la chingada, wey. No, 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 no funciona igual, pues aquí no hay auto apuntado y si le conectas el control, pues va, te va a cargar la chingada, wey. La gente es muy pasada, ahorita van a ver, la gente es muy pasada, wey. No es el que vende droga en la CQ, sí, wey. El Sanchón, José Carlos Sánchez, vendía droga en la prepa, wey. A mí también me vendía, wey. Digo, vendía droga. A mí no, me vendía. Y el Culiacán Games, este vato, es el que, el que, el que se iba para el baño y tú sabes, te hacía el trabajo acá. Asesino. A ver. De hecho, caí tan bajo aquí en PC que uso de la habilidad de bloqueo, esta madre. Es que pierda. Primero vamos a ver si se mira, si no se ve con la... ...videos de tu setup. Eh, lo voy a hacer en el video de... ...de los discultores, vamos a hacer el video. Ahora vamos a ver si se ve con la... ...vera, vera, 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 vera. Vamos a ver si se ve con la... ...no es como todo. Oh, tach. Este vato es ganar la bazooka y ganar el franco. Este vato ya agarra la bazooka y vamos. Y aquel vato ya agarra el franco. Uf, ya sabía, ya sabía. Es que aparte, soy malo y... ...esos unos pendejos, pues no, 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 no la armamos. ...no es así... ...no es así. Y te apelaste. Ay, 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 no me quiero, me quiero. Jalate, jalate, jalate Jalate, jalate 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 Oye, en último Jalate Men no he matado ni uno Puto camper, puto camper ¿Qué es esto? Calucuri A ver, ya podemos atinernos bien Primero vamos por el camper Vamos 12, 2 a 13 Y ya 12 se salió Ah, pinche teclado, no agarro, no agarro ¿Quién no se sabe eso de alejarse cuando un güey está así? Si un vato está así, tú alejate, tú alejate Te acercas y te metes un putazo y te mata No, me enchila gente, me enchila mucho jugar Halo Que yo en Xbox era otro pedo, era otro rollo No te venía KPC y está izquierda y izquierda y todo eso, pues no No, no, no No, no No, no Vamos a ver el combo Venga Y que no, no se lo mató, no lo mató la granada Que mamón, que mamón A ver, no puedo leer los comentarios A ver, al 100, se mira bien Sube a la montaña A ver, a ver, ahorita le doy sus comentarios a ustedes No, hasta ya no remontamos ni de pedo, vamos 9 a 27 No son tan buenos No son tan buenos, pensé que sí dieron buenos Si no, ponen todas todas las que están organizadas Entonces, no ¡Cállate las para! ¡Cállate! ¡Cállate! Uuuuuh Pendejo No mames que se me acabaron las balas Es que el pedo es que se me hagan la habilidad de la armadura, porque yo no puedo correr y pegarle una espada Ah que mamada, que mamada, tienen todo el escudo y toda la vida Mira el chat, es que no puedo, mira, volteo para el chat Volteo para el chat y ya no puedo jugar, ya no puedo quedar roto Como me hace falta el doble monitor, lo mismo GG, F, cada muerte un baile, vengo de parte de Cristo García Que manda Kimberly Herrera, no se quien eres, pero bueno Cuando podremos enviarte donaciones o conversiones, o convertirnos en colaboradores crack Colaboradores todavía falta, y donaciones pues apenas en Twitch A ver que vas a enviar, Sancho, pues eso No, 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 no No, no, no Quedan 5 minutos. ¡Uhhh! Lo maté, lo maté. Lo maté. ¿Por qué hay taxis en carne? Voy a una pregunta. ¿Hay taxis en carne? ¡Oye, sí es cierto! Pinche duda existencial. ¿Por qué hay taxis en carne? A la bestia, wey. No me había pensado así. ¿Por qué no que jalas a Twitch? Agarras más audiencia más rápido. ¿Qué te hace? Es que yo digo que... Pues aquí tengo toda mi audiencia en YouTube. No sé si voy a agarrar más audiencia en Twitch. Pero sí, la idea es cuánta hace. Twitch. Más quiero arreglar esta onda del O.S. para... Mira, bajaba la... Alguien se sabía la historia. Mira, ¿qué dentro? Eso ya no es mi culpa. Es culpa de mi equipo que está bien... Hola, soy nueva. ¿Qué onda, Diana Rivera? ¿Cómo... ¿Cómo andas? ¿Se puede descargar esto en teléfono? ¿De qué hablas? ¿De Heidelrich? No, Heidelrich está para Xbox 360, Xbox One. ¡Bitches! 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 ¿Qué onda, tu madre, boys 2020? ¿Por eso la parte está Twitch? ¿O solo en PC? No, solo en PC se puede descargar el Hello Rich. Si lo quieres jugar así sin que te cueste nada, 10 pesitos, te recomiendo que te descargues el... Que te suscribas, perdón, al Game Pass de PC. Te cuesta 10 pesos y puedes jugar un montón de juegos, incluidos el... El Heidelrich. Vamos a ver cómo nos va el Apex. Ese Witch Hold... ¿Qué onda, Jimena? La Jimena y el Tadeo. ¿Cuánto cobras chuegos los viernes? Fíjate que eso sí me lo sé. Lo miré en un video de Lugea. ¿Cuánto cobras chuegos los viernes? ¿Y por qué tú, Culiacán Game, no te vas a Twitch? ¿Es cierto, Culiacán Game? ¿Por qué no te vas a Twitch? Ponle un control, jajaja. Vengo de parte de Cristo García. No, hombre, qué malo. Cada muerte un baile. Échale una galleta, bro. ¿Qué es eso? Creí que era Counter Strike. No, el Counter Strike sí está gratis. El Counter sí está gratis en PC. Mira, tú, Diana Rivera. Esta onda es la que te digo, mira. Te cuesta 10 pesitos y tienes un chingo de juegos. Y muchos juegos son sencillos, pues no ocupas una supercomputadora. Ahorita me estoy instalando otra vez el Forza. Ahí la lleva el Forza. Pero, por ejemplo, era... Déjate, pongo un ejemplo. Juegos independientes. Era aquí, este. Este lo puedes correr en una tostadora. Este también. El Hollow Knight. Y hay muchos más juegos perrones como... Perrones. Juegos chilos como... Juegos bien... Ay. Como, pues, el Halo Reach, el Gears of Wars, el Forza. Está muy bien, está muy bien el Game Pass del PC. Vamos al Apex a ver qué tal va el Apex. Lo que pasa aquí es que tengo buggeado el Origin. Y no me aparece... No lo puedo... A ver. Se me buggeó. No sé qué trae el Apex. Apex que no me... No me aparece el Apexo Directo. Apex. Apexo Directo. Mira, ven. Me aparece así todo sin esta madre. No sé qué onda. Entonces, aquí tengo que abrirlo. Está rarito. Yo sé, yo sé. Dice, Lugea. Gracias por responder. No te preocupes. Somos poquitos. Y pues, ya ven. Halo Reach está cabrón. En PC está cabrón. El vato de la espada, como... Se la comió dos veces, güey. Qué, 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 qué... Qué onda. ¿Qué hora es en el norte? En el norte son las 12. ¿Qué hora es en el sur? ¿O dónde estás tú? ¿Qué micro usas? Uso un micro de 800 pesos mexicanos. Porque todo chafa. Es un BM 800. Y no me gusta cómo se escucha porque mete mucho ruido. Tengo que ponerle mucha edición en postproducción a los videos. Por eso quería que me monetizaran para invertirlo en el micrófono. Quiero un micrófono perrón. ¿Cuál es esta PC? La PC la puedes ver en el canal, las expresiones que tengo. Tienen una 1650 Super y un Ryzen 3400G. 16GB de RAM. Pon rolas. A ver, a ver. Vamos a poner aquí. Es que no sé qué poner. ¿Qué cosa no tiene copyright? A ver. En CDMX son laguna chale. Estás en el futuro, viejo. XD, XD. Qué buen chiste. ¿Qué puedo poner? A ver. Si no creo que no tenga copyright. Ayúdenme. Voy a poner Luffy. Hip hop. Acaba que me dé un... Un tono... Un tono todo hipster aquí mientras... ¿De dónde eres? ¿De quién eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De la Nueva América. O una de Michael Jackson. Es que hoy... El copyright no... Ya que eres fan. Chiquitubar, jimena. Chiquitubar. con cumbias, las cumbias también tienen copyright, pues la verdad es que pongamos cumbias sin copyright, ahora la gente busca cumbia sin copyright, música sin copyright, no, 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 no es gente de cosas, vamos a ver otra música, es muy alto, se te escucha bajo, sí, a ver pues, dígame otra para calar el sonido, vamos a ver, podemos poner, es que podemos poner una canción, por Imagine Dragons, a ver, sin copyright, y así ya te sale la canción sin copyright, creo, quiero creer, el truco es aquí, es fijarte en la descripción, si lo tienen, mira, como esta de aquí no dice nada del copyright, entonces esta canción no tiene copyright, obviamente, escucha, 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 con un corrido de la AR, mental, 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 si, es que se va a ir, ya que se va a ir, si, es que es una canción, pinche metal, lo que es, no, si no, no, si no, si no, si no, Pero no, le gusta ponerle tan chiquita Algo que se le gustó general, que le gustó a la mayoría ¿Los corridos? ¿Les gustan los corridos? ¿Cómo se escucha? ¿Me escucho bien o no se escucha mucho la gente? ¿Quién me ayuda con eso? A ver... ¡Alto, pa! ¡Está muy alto! La parte de esta está muy otaku A ver, pues, ¿qué podemos poner? No te escuchas... ¡Uy! ¿De dónde eres? Ángel Ulises Navarro Martínez A ver, de Culiacán, Sinaloa, México No sé si tú preguntaste ahorita otra vez, pero o me estás jodiendo o estás preguntando en serio Ponte una misa para rezar No digo que sí, vamos a poner un Lofi y... y ya Pero vamos a bajarle... Vamos a bajarle, vamos a bajarle, a ver... No tanto, no tanto Ahí ya me escucho, ¿ya lo escucho bien, vea? Vamos a escuchar muy poquito Yo digo que ahí está el balance perfecto Yo digo que ahí está el balance perfecto, yo me escucho bien y la música en el fondo ¿Podrás subir tu micro? ¿Cómo que subir? Bájale tantito más o súbete más Ya, ya, yo digo que ahí está Aquí estoy viendo el OBS y ahí parece que está más o menos O le bajo más ¿De dónde eres? Sánchez, ¿qué te dije, wey? Métete a bañar, wey Y ya te vienes, wey No, mentira, wey, mentira, wey, mentira ¿De dónde eres? Pon a Willy cantando Paradise Ese es mi sueño, wey, convertirme en un youtuber famoso para ponerme a cantar Paradise, wey Ese es el objetivo de mi canal, wey Pa' esto vivo, wey Simona, sí está bien Vamos, pa', vamos a la pex A la pex Ahí está bien, perro Esta skin no sé si es gratis, te la regalan, pero está perro Se mira chido blanco ahí Ahí quedó, pa' Mira videos, di qué, bro Canta Paradise, canta Paradise A ver, ¿cómo va la de Paradise? Eh... No, no me acuerdo la de Paradise, wey ¿Cuándo una colaboración con Sánchez? Pues que se abra un canal Yo creo que con Sánchez, el Carlitos Y yo Pinche curón y... Bien perrón Pero son bien gays, ¿no se abren el canal? Pensé que era un Luffy más movido, me voy a dormir con este Luffy A ver, vamos a ver si podemos poner aquí una skin Ah, la bestia esta que... Yo era muy fan de Apex Y... Cuando no lo podía correr Cuando... Me corría fatal Y ya que tengo la PC chila, ya no juego Apex Ya no, ya no lo jugué Cosas de la vida Busca un usual videos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vengo parte de Cristo García ¿Qué onda Brise... La Briseida? Briseida Briseida creo que es la de... Una... Morra del salón De la uni Vamos amigo, es hora de ganar Cuenta el chiste de las ardillas ¿Cuántos ingenieros ocupan para...? Sí, nosotros porque Cristo nunca fue parte del grupo X de... De Cristo... Cristo trayendo gente, ¿no? Tú, Cristo, comparte el stream Tú no te preocupes, chavo ¿Sabes qué? Tú también te vas a meter con nosotros, voy a jugar Así para que seamos cuatro, wey Sánchez, Carlos, Cristo y yo, wey Y ya, wey, la armamos, wey Y ya, wey, la armamos, wey Inca-SU De 18 a 14 Se salieron cuatro, chale, chale Ah, ¿qué onda? Que ya empezamos Y yo digo que se va a ver lagueado Me está yendo lagueado, se va... se va a ver lagueado Aguantenme, nomás que caiga ya se va a ver bien Quiero creer A ver, vamos a bajar los gráficos a esto, porque así... Si lo siento medio lagueadillo A ver, vamos a bajar los gráficos a esto, porque así... A ver, sombras bajos, bajos... Ahí está A ver, estoy haciendo laguead, vamos a abrimos ahora Bestia, no invitas Ah, qué rollo, Sergio Perdón, bro, es que mi abanico está oliendo a cobre caliente Jálate a Twitch, creo que juntas más gente más rápido Es que quiero que me ayuden... Mira, tú, es que está en alto esto, pues no manches, tampoco Quiero... Pues que me apoyen en eso, pues que me vayan a seguir a Twitch Y allá, pues ya hacer streams, allá más... Más perrones, más chilos, más chingones Pero tengo que arreglar esto, pues Primero quiero probar aquí en YouTube Hasta que... Hasta que... Me enredo yo solo, hasta que, pues... Ah, ya, no me acuerdo lo que estaba diciendo A ver... Que quiero hacer streams en Twitch, pero ya después, ya que... Ya que... Ya que arregle esto de OBS, pues Ya, para que me entiendan ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años Sí, güey, ¿recomiendas tu PC? Sí, güey Si tienes poco dinero, quieres empezar a gusto Te lo recomiendo Y mis compillas ya se fueron Se ve bien, bro A ver... A ver... A ver... Sí, dure ratillo para... 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 Para actualizarla Pero digo para... Sí, dure rato para actualizarla Ya me estoy trabando, a ver qué onda Contra rato Contra rato Ahí les voy, ahí les voy Esperen, 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 esperen Vámonos... Vámonos, vámonos... Véalense Uy, no agarre balas, pinche madre Te quiero, Luis, bebé Matilde, ¿a qué onda, Matilde? Cristo es tu manager Sí, Cristo lo voy a poner de manager Para que traiga gente Chingada madre No agarre balas de la otra arma Si no, sí Qué manco, qué manco Vamos a ver A ver, primero creo que sería Tener la monetización de los videos en YouTube Y hacer stream en Twitch por las tardes, bro ¿Cómo te llamas en Sandwich? Vamos a ver el Twitch Para que, si me quieren seguir de una vez Porque ya bajamos a 13 Y pues hay que A ver ¿Qué es lo que me estás haciendo? Que le traiga unas 20 gentes al Haven Cristo, mi manager, Cristóbal Así estoy Ragnar King 121 Ahí me buscan y me siguen Y ya empezaré a subir streams A lo mejor todos los viernes o así ¿Ven? Aquí está Pa' que Pa' que vayan a seguirme Te extraño Haven Ah, qué onda Ay, no, no, no Yo te extraño más, güey Te extraño más Así que pues a ver Quien de aquí va Me sigue a Twitch Para que Para ya empezar a subir los streams A Twitch Tal vez me decían que Facebook Estaba bien para hacer streamings Pero Facebook No sé Como que No me hallo Facebook está raro Al Chile está raro Para hacer streams Nomás miro puras morras chichonas Ahí que hacen stream Nunca he visto un stream En serio Más que al Fede Lobo Y así Pero así Yo me meto A Facebook Gaming Y miro puras morras Haciendo zinks Y la madre Y unos Unos tipos que usan Como un animalito De 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 persona No sé No sé cómo hacen eso Pero Puro de esos Pero que dicen ustedes Estará chido Mejor En Twitch He hecho directos Para probarlo Para configurarlo Y eso Pero Así directos Bien que Gente me vea Pues no Porque nadie Me sigue No te rindas No me voy a rendir Obviamente Ya se la saben Aunque Aunque todos Se les venga encima Ustedes no se rindan El mensaje De Haven Dos puñetas A ver A dónde caemos Este podría ser Un buen lugar Para ser Si podéis respirar Aguantando A respiración Invitas O qué Arre Sergio Caile No es que me maten Y Y Ya le caes Quería jugar El Fortnite Para que vean Que la pinche suerte Que tenga En el Fortnite Literal Ese juego No me quiere Me odia Me odia Con todo su ser Por tanto Que hablo mal De Epic No me Hola Vete Hola Vete Hola Vete Ni una pinche arma Ragnar King 121 Así me puedes buscar En Twitch Ragnar King Se me está Lagueando Ragnar King 121 Se está Lagueando Se está Lagueando Un chingo A ver Es que hay un chingo De hecho A ver Vamos a poner Todo en bajo A ver si Así Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Y un poco De juego En tu lag Bro Si ya le bajé Los gráficos A ver si Si Supongo que Porque aquí Esta zona Está llena Llena De ramos De plantas Y por eso Está rayado Hay lag Guapo Ya Ya vi Ya le bajé Los gráficos Y sigue Hiciendo lag Me dicen No tengo armadura, no me he dado cuenta ¿Sigue viendo lag o ya no? Ya, déjala bien, ok, ok Yo lo sigo viendo con lag ¡Ah, me coge! ¡No! Lo sé, soy la comedia andante Te espero en Twitch, viejo Ya estás, Matilde Saludos Ya se me acabó la... Ya se me acabaron la gente, perdón No te preocupes, Cristo No te preocupes A ver A ver, no sé, yo creo que ahí la vamos a dejar O no sé si quieren platicar de algo Y sacan conversación Andamos medio emotivos ahorita Ah, pues ya se las saben Todavía quedan tres personas viendo Me pueden seguir en Twitch Como Ragnar King 121 ¿Cómo la ven? Cuatro seguidores, ¿sí? Eso Así, esos cuatro guapos El canal de gameplay Tampoco está tan, tan mal Tiene como así Ya tiene 137 suscriptores No mames Noche loca con Luis Cuenta tu vida, Kisde Cuenta tu vida ¿Qué quieren que les cuente mi vida? Ah, también eso sería bien perro Hacer un 50 cosas sobre mí Acá todo, todo, todo meco Pero sí De hecho sí pienso hacerlo 50 cosas sobre mí ahí Cuando te emborrachaste Cuando me emborraché ¿Cuál, cuál? ¿Cuál de todas? ¿Guadalajara? ¿O ahí en la Casa de la Brisa? Tú dime, tú dime cuándo Les puedo decir Todavía quedan 15 personas Dice Oye, ¿no has planeado jugar un basta? Sé que es un poco común Pero si te llevas amigos Y lo juegas Se arma un curón Sí, fíjate Basta Con amigos O suena bien Suena bien Ya les voy a decir Por qué creo Que no me van a monetizar Porque watchen No me acuerdo cuántos éramos ¿Ya subimos? O Subimos otro creo Mira, ya estoy Cerca de monetizar Ahorita estuve varios días Por ahí Problemas familiares Problemas de la vida Sin subir video ni nada Y ya empezó a bajar Las vistas Aquí ya van para abajo Dice La que quieras guapo Caile al Apex Oh, Sergio Simón Y vamos a jugar al Apex La vez de cómo existe Un Ceneval sin el pase La vez que me aventé El Ceneval sin pase Que me dijeron Que era autista Watchen pues Pues watchen No Les voy a Miren Les voy a explicar Aquí están los videos Yo aquí al principio Eh Puede decir Watchen Watchen Estoy con esa Un chaval Diciendo watchen Miren Aquí las vistas Pues eran bastante Novecientas Mil Novecientas Dos mil Dos mil novecientos Bye Este no lo había visto Novecientas Trescientos Aquí es cuando ya empecé A bajar de vistas Pero por qué Porque estos videos De aquí Los empecé A difundir mucho Hacía mucho spam Con estos videos Mucho mucho spam Que ya tenía una semana De subir un video Y lo seguía compartiendo En En grupos Entonces Aquí Fue cuando ya tenía Como quinientos Suscriptores Y ya no se me hizo Necesario Compartirlo Tuve este video Que es de los cuatro mil El de Pug Tuvo cuatro mil Ok El de GTA Miren 10 mil visitas Por eso aquí Hace otro de GTA V Le fue bien A este Le fue bien Esa tóxica Entonces aquí Ya dejé de De difundir De hacer spam Con los videos Y ya pues empezaron A tener las vistas reales Que tiene mi canal Que son como Cuatrocientas Doscientas Cinientas Que son el promedio De las vistas Este lleva Doscientas Este ciento ochenta y cuatro Esto les fue mal A estos dos videos Ahora ¿Por qué creo que no me van a monetizar? Porque este video en especial Está raro Me llegaron Muchas vistas De una Entonces pues Eso creo que me va a afectar Para cuando me digan Este video está raro ¿Qué hiciste? ¿Por qué Tiene tantas vistas? ¿Y por qué las estadísticas Están tan raras? Te digo que por ese video en especial Este No me van a monetizar Así que Si llevas cuatro mil horas Lo voy a borrar Pienso borrar ese video Y resubirlo otra vez No No pasa nada Te conocí hoy Un nuevo sub Te suscribiste hoy ¿Cómo andas chavo? También quiero mostrar Ahorita que hay mucha gente Conocida El canal De Marisol De miliones Tengo una VGA De quinientos watts Ochenta plus Bronce Está saliendo muy buena Está chila Tiene los cables recubiertos Y te soporta Tiene varios ¿Cómo te digo? Varios Para tarjeta gráfica Esto Seis pines Ocho pines Tiene varios De esos Ahí le dice Sergio No Sergio Yo digo que ya La voy a dejar Ya tengo rato Y ya no sé De qué hablar Tampoco qué jugar Así que Aparte me va mal El Apex en directo Me va mal Se puso el lentón Pues ya sería todo Chavos Y ahora sí Ya a lo mejor Ya mañana empiezo Otra vez a trabajar En el canal En el de gameplay Subir un gameplay diario Y empezar a trabajar En el especial De mis suscriptores ¿Cómo es el de Twitch? El de Twitch es Ragnarkink 121 Así irá Ragnarkink 121 Lo más probable Que en mi face Comparta tu canal Bro Ojalá te marías Un Favorsote Y gracias De antemano También Para hacer eso No iban tan mal Yo lo sentía Lagueado El Apex No sé ustedes Cómo lo veían Pero yo sí Lo sentía Medio lagueado Yo saco Plática Conmigo No es que ya Ya me dio sueño Ya Ay no O no Vamos al Apex ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Seguimos platicando ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Cuatro seguidores A ver pues Díganme Vamos al Apex ¿Qué jugamos? ¿Qué quieren platicar? Hagan preguntas El Fortnite Vamos al Fortnite Vamos al Fortnite